Pablo Lemus, gobernador electo del estado de Jalisco, visitó el CRIT Guadalajara. En este lugar se dio a conocer la opción que tendrán ahora utilizando las instalaciones del CRIT Guadalajara por las tardes. El motivo será para atender a personas que tienen la condición de autismo. Ahí mismo dio a conocer la creación de los centros regionales que fue una promesa de campaña donde en Tepatitlán estará un centro para atención de niños o personas que tengan autismo. Vea usted los detalles acerca de por qué se escogió el CRIT, detalles de la importancia de empezar con este proyecto. Recordemos que Pablo Lemus tomará posición como gobernador el 6 de diciembre, ya es cuando estará gobernando, pero quiso ampliar y empezar con este proyecto desde ahorita por la necesidad que se tiene. Vea los datos acerca de este proyecto. Se informó que el gobierno de Jalisco para el periodo 2024-2030 y Fundación Teletón firmaron una carta intención de colaboración para sellar el trabajo conjunto que permita la creación de un centro especializado en las instalaciones del CRIT Occidente en Guadalajara. El acuerdo firmado es para la consolidación del Centro de Autismo Jalisco en CRIT Occidente, el cual permitirá utilizar las instalaciones por la tarde, dando atención a pacientes en espera de servicios de diagnóstico y tratamiento y responde a la creciente demanda de atención en Jalisco. La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de autismo a nivel mundial es de 1 a 100 personas, existiendo variaciones importantes en cuanto a las cifras de diversos estudios en el mundo, con una proporción mayor en hombres que en mujeres. Es una condición que se diagnostica generalmente durante los primeros años, pero existe durante toda la vida, pudiendo ocasionar alteraciones significativas en la calidad de vida de la persona que la tiene. Actualmente, el CRIT Occidente atiende a 43 niñas y niños, teniendo una lista de espera de 350 infantes, en edades comprendidas desde 1 a 17 años, con el mayor rango entre los 3 y 9 años. Decidimos en aquel momento convocar amigos empresarios, compañeros míos de un posgrado que había hecho yo en el IPADE, y entonces reunimos a esta cantidad de empresarios y les pedimos una aportación para poder convertir el pequeño centro de autismo de Zapopan en el mayor centro de autismo a nivel municipal de toda la República Mexicana. Y yo pensaba que eso era ya el deber cumplido, porque, pues, atenderíamos no solamente a las niñas y niños de Zapopan, porque decidimos abrirlo para todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara que requirieran atención. ¿Cuál era mi sorpresa? Que después de tener ese gran centro de autismo, seguíamos teniendo en lista de espera más de 1.500 niñas y niños que esperaban atención, 1.500. Y entonces, llegando a Guadalajara, decidimos construir el centro de autismo en el oriente de la ciudad. Otra vez, de las mismas dimensiones que el de Zapopan, con el mismo equipamiento técnico, pero sobre todo humano para su atención. Y dijimos, ahora sí, ya con esto, porque nuevamente lo abrimos a todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Y cuál era nuestra sorpresa, que seguíamos teniendo, ahora ya no mil, sino 4.000 niñas y niños en lista de espera. Es decir, cuando abrimos el pandero de la atención, nos dimos cuenta la dimensión del reto que tenía esta atención. Estas bellísimas instalaciones, increíbles instalaciones del CRIT, por la tarde, no tenían un funcionamiento y había que aprovechar esa infraestructura. No necesitábamos construir nueva infraestructura. Y la propuesta que se ponía en la mesa es, simple y sencillamente, aprovechen la infraestructura a través de poder contratar especialistas, comprar algo de equipamiento adicional y ya está. Nos podemos poner a funcionar de inmediato. Es decir, una idea pragmática, sencilla, y que además nos va a servir, otra vez, en materia logística, para poder atender a las niñas y niños con espectro autista, que este es el primer paso que damos en la política de atención al autismo desde el gobierno del Estado de Jalisco. Este será, en conjunto con el CRIT, el primer centro de autismo estatal, que después vendrán otros cuatro en las distintas regiones del Estado de Jalisco. El año que entra, se atenderán 200 niñas y niños con espectro autista en este CRIT. Y la meta es que en el 2026 se atiendan al doble, 400 niñas y niños. Comentó Palo Lemus que al abrir la atención a personas con espectro autista, pensaron que con un centro que se construyó en Zapopan ya sería suficiente, pero se incrementó la cantidad de personas que necesitaban esta atención. Luego hicieron una en Guadalajara. Ahora estarán utilizando las instalaciones por la tarde del CRIT, Guadalajara, más la construcción de todos los centros regionales. Con eso buscarían atender a la mayor cantidad de personas que tienen el espectro autista. Veremos cómo será este proyecto, que parece ser uno de los primordiales de la gestión de Pablo Lemus como gobernador, ya que tomó posesión en diciembre, aunque ya el proyecto ya inició. Esta formación para CN. Te vacilio. Gutiérrez.